Atlas, rumbo a su centenario, intentará recuperar bases que en algunos años le dieron frutos en cuanto a un sistema de juego que buscan sea espectacular y también la consolidación de jóvenes de su cantera. Es volver a las bases, lo que se ha dicho mucho es volver a las bases, nada más cambiándoles el chip, porque realmente el volver a las bases de Atlas como estaban, es difícil hacerlo porque no tuvo resultados reales, no hubo resultados reales, si hubo mucho jugador, se vendió mucho jugador y se compró también mucho jugador, yo creo que el volver a las bases es volver al estilo de juego, volver a crear jugadores importantes, porque todas las decisiones que están tomando ahora en la liga son en contra de los futbolistas jóvenes mexicanos, entonces nosotros, la única forma de competir contra los grandes, que invierten muchísimo dinero en jugadores extranjeros, pues es creando jugadores, hacerlos potenciar todas esas fuerzas básicas que tiene Atlas, y comprar jugadores que sean una columna vertebral, que vengan, no nombres, que vengan realmente a ser productivos y a enseñar a los que estamos formando. Ponchito está en la consolidación, como tú lo dices, es un muchacho que tiene 22, casi 23 años y está en la consolidación, o sea no podemos esperar darle toda la responsabilidad a jóvenes de 20 años, de 21 años, eso no se da ni aquí, ni en ninguna parte del mundo, yo creo que está para consolidarse, el propio Daniel Álvarez está para consolidarse, o sea hay tres o cuatro jugadores que se tienen que consolidar en Atlas, tienen que llegar a los máximos logros que se pueda en Atlas, entonces si ya hizo Europa, como fue en su momento aquella generación, que la idea era si vendemos, pero vendemos a Europa, y realmente se vendió a Rafa Márquez, entonces yo creo que eso es lo que tenemos que conservar. Por ahora no planean dejar salir a Poncho González, su promesa, quieren que sea parte del festejo de aniversario del conjunto rojo y negro. Alberto de la Torre, vicepresidente de los zorros, así habló para medio tiempo de lo que se viene para el conjunto atlista. Hay un partido programado contra un equipo extranjero, todavía no, creo que no se ha definido, este, va a ver, estamos tratando de unir jugadores del Atlas para hacer una selección y que puedan jugar también, ya sea en el preliminar de ese partido, en una fecha diferente, se está muy en conjunto también con la directiva de la AC del Atlas, para ver todos los eventos que se van a hacer, y este, creo que ya la presentación del programa la harán, no sé, en 15 días, 20 días. Con imágenes de Elizabeth Ramírez, Raimundo González, desde Guadalajara, Jalisco, en línea con medio tiempo.